Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de HANA Instruments. En esta ocasión les mostraremos cómo realizar la determinación de fluoruro mediante el método de adición conocida. Vamos a entrar a configuración y configuración de electrodo de ion selectivo. Aquí tengo que cambiar entre algunas de las opciones, hay que revisar muy bien todas estas opciones, pero una que vamos a cambiar es el modo de lectura. Vamos a darle seleccionar y aquí podemos seleccionar cómo queremos realizar la medición. En este caso es por adición conocida. Vamos a seleccionar, ya está seleccionado y ahora sí escapar o regresar. En pantalla ya nos aparece iniciar, adición conocida. ¿Qué nos piden la adición conocida? Vamos a revisar de una vez. Aquí nos dice primero que vamos a agregar volumen de la muestra, volumen del tapón o el estándar de ISE, el volumen del reactivo y la concentración del reactivo. Por reactivo se refiere al estándar que vamos a utilizar y el tapón ISE más bien se refiere al ISAP o ISAP. ¿Cuánto vamos a utilizar? Hay que revisar el manual. El manual nos indica el manual del electrodo de fluor, cada uno es diferente. Nos dice que hay que utilizar 50 mililitros de muestra. Si mi muestra tiene muchos iones interferentes que son aluminio y hierro principalmente, hay que agregar 50 mililitros de mi solución TISAP. En este momento yo solo voy a agregar 2 mililitros porque no tengo suficiente solución y además mi muestra no tiene estos iones en concentraciones muy altas que puedan interferir. Para conocer el volumen del reactivo o más bien el volumen del estándar que vamos a utilizar, podemos nosotros hacer algunas pruebas. Voy a medir 50 mililitros de mi muestra de agua que tengo aquí. Le voy a agregar los 2 mililitros de la solución de TISAP. Y voy a medir los milivoltajes. Me voy al modo de milivolts. Vamos a leer los milivolts que me generan. Y voy a ir agregando el estándar que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un estándar que tiene aproximadamente 20 partes por millón. Voy a ir agregando de punto 5 en punto 5 para ver el cambio de milivoltajes que nos resulta. Cuando nosotros obtengamos un cambio de milivolts de aproximadamente 15 milivolts, es el volumen de estándar que yo necesito para realizar mi adición conocida. Entonces ahora sí voy a ir agregando estándar de punto 5 en punto 5. Ahí está, ya tenemos más de 15 milivolts de diferencia. Entonces fueron 2.5 en total. Es el volumen que yo voy a utilizar de mi estándar de 20 partes por millón. Ahora sí vamos a hacer el análisis de la muestra. Nos regresamos otra vez a ICD. Ahora sí, para realizar la medición debo seleccionar iniciar la adición conocida. Aquí me indica que debo agregar 2 mililitros de ISA a una muestra de 50 mililitros y sumergir el electrodo. Debo cambiar estos valores también porque ya vimos que son de volumen, necesito 2.5 y mi estándar es de 20. Entonces voy a darle editar y aquí están los valores que yo puedo modificar. Voy a modificar este valor, debe ser de 2.5. Voy a seleccionar editar. Ahí está, 2.5, aceptar. Ahora siguiente, también tengo que editar el valor de mi estándar que es de 20. Aceptar. Ahora sí puedo iniciar. Ya tengo estos valores modificados. Voy a iniciar con el paso número 1 que es agregar 2 mililitros de ISA a mi muestra de 50 mililitros. Y 2 mililitros de mi ISA. Y bajamos el electrodo y la sonda. Voy a bajarlos. Voy a aplicar un poco de agitación. Y voy a seleccionar continuar. Ahora va a ser la primera lectura de milivoltajes. Voy a seleccionar leer. Y me va a pasar al segundo paso, que es agregar 2.5 mililitros del volumen del reactivo o el volumen del estándar de 20 partes por millón. Entonces vamos a agregar esos 2.5 mililitros. Y una vez agregado, voy a seleccionar continuar y el equipo va a hacer la segunda lectura. Una vez que hace la segunda lectura, le doy leer y ya me aparece la concentración del guión selectivo que tiene, o más bien de fluoruro, que tiene mi muestra. Que es de 8.12 por 10 a la menos 1 partes por millón. Ese es el valor, el resultado. De esta forma, como tengo concentraciones muy bajas, yo puedo hacer esta edición conocida para obtener una lectura más exacta. Que haciéndolo de forma directa, porque no es muy estable hacerlo de forma directa. Va a estar cambiando, cambiando, cambiando la lectura. Entonces, aquí yo ya tengo este valor, lo puedo guardar, puedo regresarme a mi edición directa, etc. Si requiere más información acerca de este equipo o cualquier otro equipo de HANA Instruments, no olvide visitar nuestra página web y redes sociales. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!